Amor mío, si supieras, no solo que estoy. La verdad que el año pasado estuvimos más o menos para esta época, y también nos fue muy bien, y volvemos al metro que estuvimos hace poquitos meses, en noviembre, y teníamos ganas de hacer de nuevo ese teatro que nos había gustado mucho, y buscamos una fecha que tuviera que ver con el amor, con el romanticismo, y bueno, ideal. Jueves, no es un sábado, pero es el jueves, el 14 de febrero, que es una fecha tan clave, me parece. Así que, con muchas ganas, muchísimas ganas de venir con toda mi banda a presentar los éxitos de siempre, todos los temas románticos. Y yo, por suerte, estoy bien, estoy bien de la voz, bien con la gente, con cómo me recibe la gente, ya me doy cuenta cómo están preparados para escuchar esas canciones. Así que, lleven pañuelos, a las chicas les digo, lleven pañuelos porque se van a emocionar mucho. Si me emociono yo, que lo canto, y ya he cantado 400.000 veces cada canción, más o menos, imagínense cuando eso suena en un escenario y la gente está receptiva, es donde se produce la magia. Así que, bueno, los espero a todos, va a estar muy bueno. 21 horas, jueves, 14 de febrero, en el Teatro Metro.